Este hermoso lugar se llama la Isla de la Plata. Está ubicado en la provincia de Manaví en Ecuador. Con un área de 6 kilómetros cuadrados, es el sitio más visitado por los turistas. Acá puedes encontrar una variedad de especies de animales como los piqueros patas azules y rojas, fragatas, albatros, lobos marinos y mucho más. Ellos viven aquí y se reproducen en paz. Para llegar, puedes hacer un tour en lanchas desde Puerto López. En el camino, puedes observar ballenas jorobadas, delfines, orcas y más variedad de vida marina. Inclusive puedes hacer snorkel o buceo. Mirar a miles de hermosos peces de colores, tortugas marinas o delfines, es algo que te dejará con un recuerdo inolvidable. Espera pronto más videos de lugares hermosos. Suscríbete. Suscríbete.